hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a un videazo más de mutants genetic gladiador aparte de eso por supuesto como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más op que pueden estar amigos como se los digo siempre y espero sea así chicos porque miren hoy por fin ya hemos obtenido lo que es al nuevo mutante de la incursión lo que es el guard zombie soberano chicos ya llegamos en directo el día de ayer por el canal a la batalla número 200 y aquí como lo ven están en la presencia del guard zombie soberano el nuevo mutante heroico monogen de esta incursión chicos así que como habrán visto en el título en la miniatura toca platinarlo en el vídeo de hoy espero no salga fácil ya saben que es un monogen y cuesta en salir realmente y bueno ahí están viendo la animación que saca el zombie el druz zombie de del suelo así que ya estoy preparado ya coloque dos zombies en las terrazas full mutosterona ya obviamente los demás lo haremos en combate así que primera versión chicos directamente sin más enrollos colocamos el guard soberano con lo que es el zombie y bueno lo bueno es que es una hibridación negro por lo cual ya saben que el tiempo es menor y espero pues sea rápido no cueste tanto así en bronce ahí hoy sal a la primera en bronce let's go let's go a la primera bronce citó este zombie así que ok congelamos su versión básica la de bronce ahí están viendo la versión ya un tono más oscuro de piel bueno más raro así que ok ahora falta subirlo de nivel chicos así que si me disculpan eso simplemente un combate bueno creo que es un par de combate más bien pero si aprovechamos metemos el otro zombie por si las dudas y así lo llevamos lo llenamos perdón de mutosterona creo que bueno aunque le hubiera le hubiera metido directamente tarros de experiencia aunque ya les digo que también por acá en la cuestión es bastante fácil la cosa es bastante fácil así que como ven papá después veremos los ataques chicos después veremos los ataques o justo quedó a un nivel ahora lo subimos versión en plata directamente chicos obviamente zombie el gar el gar zombie y adelantamos la hibridación 11 odrito en realidad no cuesta nada espero sea rápido pero como les digo no se gasta tanto oro que digamos así que me salen son bien plata full picado lo conservo porque es god así que ok estrella de oro no aún falta estrella de platito segundo intento chicos no tenemos mucha mutosterona por espero no nos la gastemos toda que yo creo que sí yo creo que sí pero que vamos a ver no no está full picado no quiere salir bro no quiere salir yo creo que ya la mutosterona valió bergui o lo colocamos con el zombie de platino que ya también obviamente lo dejé full mutosterona y por favor rey zombie sal ya a la tercera ya era hora let's go obtenemos al gar zombie en plata obviamente lo adelantamos congelamos al respectivo lo malo es que ya saben que ahí está ahora algo turquesa azul bueno es color piel o sea podrido de zombie pero ustedes me entienden identifiquen el color chicos así que ok próximo combate para aparte de subirlo a nivel también llenar la mutosterona de los amiguitos y ok el orión ya saben que bueno le da one shot aunque también puedo meter archivista pero me gusta me gusta meter el orión en este tipo de combates así que ok se llevan al zombie optan por él pues el medio tanquecito adiós a mimir y ok qué pasa tiene que ser otro combate porque bueno ya aquí ya hay diferencias de niveles y como les he dicho chicos veremos las animaciones de los ataques en su totalidad cuando lo tengamos en platino ya saben que pues me gusta así y bueno es un poquito más a las fases y al final los ataques así que amigos directamente me gustaría que dejaran en los comentarios en qué parte van de la incursión yo sé que mucho me están preguntando manu vale la pena la incursión que tal cosa y bueno chicos sinceramente vean mi directo es cortito si quieren lo adelantan en verdad la incursión está muy fácil claro para los evos bajos está totalmente difícil porque hay doble ronda les va a tocar gastar orito y bueno eso es lo malo pero ya les digo yo que para llegar al mutante está realmente fácil así que ok el garzón y el zombi de plata del reactor el beno sinceramente lleven el beno proceden a poner son un track de beno por un punto y me falla ok el soundtrack no funcionó no funciona para serles sinceros así que ok llenamos mucho terona segundo zombi segundo intento y ojo que tenemos que sacar dos reis zombies en oro y bueno el primero ya falló el primer intento no motero maldito vete a la vergui no bro y falla otro y falla ok porque me fui a galáctico alguien que me explique por favor ok confiamos en el zombi en platino nos estamos gastando la mustosterona el orito que lo estamos ignorando pero también estamos gastando orito no en alta cantidad pero por favor hay bro hay bro hay bro ya están valiendo vergui las estrellas bro no me digas que ya me voy a gastar la mutosterona o sea que nos va a tocar hacer combate 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 bueno por yo no tener mutosterona me disculpan chicos y ya ya es hora por fin y todavía falta uno más así que al cuarto intento no sale el primer gar zombi en oro chicos así que voy a hacer lo siguiente congeló un zombi y voy a sacar el gar zombi ahora y costó ese bastante oro y bueno ahí se ve ya mucho más fachero se ve mucho mejor ya le puedo meter un orbe de experiencia aunque le puedo meter dos pero ya al segundo le meto dos que pasa que ahora tengo que recargar mutosterona y obviamente nivel con estos amiguitos así que vamos a lo típico de los combates que como les digo es más que todo porque no tengo mutosterona porque tengo tarros de sobra pues para que lleguen sin problemas al nivel 30 pero más que todo por eso no tengo chele de mutante ya no me sale chele así que ok otro combate orioncito por aquí ok este porque le falta llegar al nivel 20 y el otro zombi por si acaso nos falla la primera eliminación con doble rey zombi les recuerdo que el padre válido directo como han visto es el zombi usa tiene que intentar es con zombies 100% o con el mismo mutante porque que si con lord blood o motero maldito les puede salir pero pero lo van a tener mucho pero que mucho más difícil ahora sí chicos bueno sería quinto intento pero sería el primer intento para el segundo rey zombi en oro así que vamos a ver si con doble rey zombi garzón y soberano como lo quieran llamar chicos yo le diré rey zombi y no sale directamente no nada directamente mis webis pero no salió nada mutosterona ok nos queda para un chocito aunque no debí ver no debí de haberme la gastado por tema del agujero negro pero no importa por favor que con la última mutosterona ahora sí salga lo que es el rey zombi let's go vamos a veces a veces a veces el juego es bueno contigo chicos a veces el juego es bueno contigo así que por fin chicos se viene el garzón y soberano o rey zombi como les he dicho en platino y ley bueno claro ahora me falta que a mí no me falta pero éste obviamente le meto dos orbes de experiencia aunque le hubiera metido un level 4 pero bueno que tenga ya para tres espacios compensa bastante y bueno orión ayúdame el gran orión yo creo que el orión siempre se ve en todos mis vídeos de de haciendo un nuevo mutante en platino porque el orión es god para enfrentarse al seyaxu así que ok un crítico aunque no necesitábamos pero ahí vamos avanza de nivel ya después veremos los ataques chicos como le he mencionado ya en platino papá papá ok nos falta un par de combates claro espero no sean tres pero creo que si serán tres bueno ahí ustedes me entienden chicos así que se los vuelvo a decir chicos comenten me qué parte de la incursión van o incluso si ya tienen al nuevo mutante yo sé que muchos no habrán ni empezado pero les recuerdo que pues si quieren tienen paciencia a lo que yo suba al máximo a este mutante obviamente ya saben que yo iré directamente a subirlo al máximo para probarlo en el pvp aunque les digo que las recompensas de la incursión no es tan mal vale la pena ya los mil de oro y el mutante como les digo no está mal pero no será tan meta no será meta pero ya veremos qué hacen en los próximos cambios ya que como el vídeo que les he subido de ayer uff la que le está cayendo a celsius por lo de este mutante que a muchos no le agrada de que por fin ya era hora del negro y saque y saquen pues a este mutante que estadísticamente le falta tanto velocidad como daño individual que sinceramente a mí me molesta mucho más es lo del daño individual que está algo bajo para el meta así que ok chicos hora de la verdad ya por fin disculpen la demora se viene garzón vi soberano en platino allí hacemos la fusión hoy porque me voy a la tienda se imaginan que me gaste 3000 de oro de loco sin querer así que heredamos los tres orbes y se viene se viene se viene se viene se viene se viene y ahí está chicos el nuevo mutante mono gen negro de incursión gar zombie soberano y también como le decimos rey son vi chicos así que realmente está genial aquí obviamente yo le tomo una captura de hecho le voy a tomar otra por si las dudas y ojo como saca el zombie el drug zombie got 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 así que adelantamos la larva me salió la versión la de daño no bueno la mínima versión de daño me salió pero fue una versión de daño así que lo colocamos aquí mientras tanto con los cazarrecompensas orbes ya listo y ahora sí chicos toca ver la animación de los ataques y obviamente pues si quieren ver también incluso el plus así que ok metemos esto por aquí el señor del abismo incluso y ok me agrada bastante su skin incluso tiene lentes por si no lo detallaron en la versión en platino tiene lentes creo que las otras versiones no las otras versiones no la poseían así que ok indudar aunque aún estoy dudoso tengo que recordarme me salió la versión de vida o la de daño creo que fue una versión pequeña de daño así que sube hasta el nivel 19 y como ven este sería el ataque neutro el cara o ese es el negro no ese es el negro el primero lanza un zombie pop a mimir ok el segundo ataque sin mejorar obviamente de niveles 4 digo 5 una oleada de zombies corriendo que hay men o sea como ya yo lo había dicho desde un principio sus animaciones me encanta y esta no es la excepción mira un zombie corriendo acá está muy chida ok el negro mejorado ya saben que pues lanza a los dos a pop a pop lanza al zombie y aldrush zombie otra vez lo vemos pop pop nada está ella sería mi mutante favorito en cuanto a animaciones de ataques y el ataque múltiple neutro mejorado pues ya será la oleada completa de zombies con drug zombie así que no está la quiero ver en combate está la quiero ver en combate sinceramente y ok vamos a ver el el nivel 25 chicos vamos a ver el nivel 25 del mutante mejorado simplemente para que vean el aumento de la habilidad que es de un 50 por ciento aunque ya yo subí un análisis pero igualmente lo hago en este tipo de vídeos ok la tanaconda tanqueando rey soberano nivel 25 y está 50 por ciento de absorción de vida así que bueno amigos en verdad espero les haya gustado el vídeo sí que costó sacarlo aunque no tanto como creí claro en mis recursos allí pero podía podía ser peor podía ser peor tuve suerte más bien así que díganme que opinan del mutante obviamente ya saben que pues no entrará tanto al meta pero eso aún falta por comprobar lo que es con la combinación de orbes correcta pues ya veremos cómo queda así que amigos no olviden dejar ese poderoso lo hay apoyarme con una suscripción y activar la campanita porque se viene muy pronto vídeo jugando con este mutante al máximo obviamente con su combinación perfecta para él así que sin más nada que decir aquí es donde me despido adiós no 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 ¡Suscríbete!